La revista del Turf Argentino, Araspacación. ¡Se acaba de imponer! ¡Invasor! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la revista del Turf Argentino. Y hoy en esta edición especial con lo que fue la figura de la semana y quizá la figura del año, Marcelo. Recién escuchábamos a Fernando Valdizán diciendo que Invasor era la figura como para que festeje Sudamérica. Y Sudamérica sigue festejando porque Jorge Ricardo, que está acompañándonos hoy, termina de obtener 10.000 victorias. Llegar a la victoria número 10.000, estableciendo un nuevo récord dentro de lo que son las carreras ganadas en el mundo entero. Astro, ¿cómo fue esto de las 10.000? ¿Cómo llegaron las 10.000? Bueno, Marcelo, la verdad es que yo no sé, porque tampoco esperaba llegar a tanto. Cuando arranqué y cuando salí a correr, yo tenía sueños en Brasil, por supuesto, de ganar carreras, de ganar una estatística, de ganar los gran premios más importantes del Brasil y del Sudamericano. Pero llegar a 10.000 carreras, yo jamás iba a me imaginar. Pero las cosas fueron sucediendo, entonces yo fui mirando y vi que podía llegar. Tu objetivo no era el número de carreras, ¿no es cierto? Sino la calidad de las carreras y tener la posibilidad de sobresalir en una actividad que era difícil. Sí, sí, por supuesto que sí, porque yo cuando arranqué, como ya dije, tenía otros sueños y seguir lo que mi papá inició, porque mi papá fue joque y fue un gran joque. Entonces yo tenía un compromiso conmigo mismo de seguir lo que mi papá fue. Seguir la herencia de tu papá, ¿no es cierto? Sí, correcto. Y bueno, las cosas fueron mejores de lo que me imaginé. ¿Qué dice tu papá, perdón? ¿Qué dice tu papá ahora con esto? Bueno, mi papá, yo pienso que es una persona orgullosa de mí, porque aparte que fue quien me enseñó todo. Yo, lo que sé hoy, debo a mi papá, porque fue quien me enseñó, fue quien me enseñó a correr, a montar un caballo de carrera. Y bueno, yo soy grato por todo. Y yo pienso que, y viceversa también, yo pienso que para él es un orgullo. Yo he tenido suceso en nuestra profesión. Bueno, acá estamos viendo, Marcelo, la primera carrera que ganó ayer. Cuando hablas de una misión cumplida, ¿a qué te referís? Que la misión cumplida para mí es llegar a un objetivo. Y para mí, llegar a esta marca, 10 mil carreras, es una marca muy significativa, tanto para mí, como para el turco sul-americano, para Brasil, para Argentina. Yo hoy estoy acá y debo mucho al turco argentino, por lo que me, como me recibieron, por lo que me, que, por el apoyo que me dieron y por todo lo que conquisté acá. Entonces, llegar a esta marca para mí, acá, es un honor y muy importante. ¿Cómo hace un atleta, un deportista, para mantenerse durante 30 años al tope? Porque normalmente, o en cualquier otro deporte, uno tiene un pico de éxito y después empieza a declinar o a relajarse. ¿Cómo hace un atleta para estar durante 30 años así? Bueno, yo pienso que la primera cosa es tener amor a lo que hace. ¿No? Usted hace una cosa porque le gusta y porque tiene amor. Y la otra es seguir con la misma gana, con la misma voluntad que de cuando inició. Y eso, yo pienso que es por eso que consigo me manter tanto tiempo en el topo, porque yo hoy tengo la misma gana que tenía a 31 años atrás, cuando arranqué a correr. Y por eso yo pienso que ese es el suceso de cualquier cosa. Tener amor, mucho trabajo, por supuesto, y suerte. Porque todo en la vida tenemos que tener suerte. Ricardinho, hay algo que yo te diría muy especial en tu venida a la Argentina. Soy brasileño. Sabes que hay una antinomia futbolística, Argentina-Brasil. Siempre hay una competencia sana, son los dos países más importantes. Sin embargo, la gente te hizo rápidamente ídolo acá en la Argentina. De ahí te cuentas vos del aficionado. Sí, sí. Y eso es otra cosa que me deja muy contento, fue como fui recibido acá. Las personas en general, por supuesto que hay personas que no te quieren, como en Brasil también. Sí, por supuesto. Pero como las personas me recibió acá. Me recibió con mucho cariño y siempre me apoyando mucho. Y a cada carrera que ganó es una emoción distinta. Exactamente. Y yo pienso que esa rivalidad que existe entre Brasil y Argentina, yo hoy acá miro de otra forma. Pelo menos en Turf no hay, hay mucho por ahí en el fútbol, porque hay una rivalidad. Pero en Turf no, en Turf es distinto. Las personas son distintas. A la persona le encanta un espectáculo, le encanta un buen jockey, como tenemos a Cafalero, que es uruguayo, como Herrera, que es peruano, talaverano, Valdivieso, que es argentino. Entonces, eso encanta a las personas de Turf. Ricardo, una preguntita. ¿Cómo comenzás dentro de la actividad siguiendo los pasos de tu padre? Viviendo en Río de Janeiro, que es una ciudad extremadamente maravillosa, con muchísimas tentaciones para los jóvenes, sobre todo esto de la playa, el fútbol, las chicas, la noche, la caipirinha, la cervecita. Un shopping. Un shopping. Pero, ¿cómo hiciste vos para focalizarte dentro de lo que era el Turf? ¿Y no optaste por esas tentaciones, esas distracciones? Bueno, eso yo tengo mucha influencia familiar. Mi papá y mi mamá siempre intentaron me poner en el camino correcto. Y yo también, que siempre tuve mucha fuerza de voluntad. Yo arranquei queriendo ser jockey y queriendo tener suceso en aquello que, en la profesión que escolhía para salir. Entonces, yo me puse en la cabeza. Yo voy a ser jockey. Entonces, tengo que por ahí dejar de lado muchas cosas, como la playa, como las noches, que en Brasil es linda. Pero, entonces, fue así. Pero, no que yo no iba a la playa. Yo iba a la playa, yo salí a tomar, tomaba poco. Pero, tomaba también mi chope, mi caipirinha. Pero, siempre haciendo las cosas en un momento, en un momento cierto. En un momento, en la hora cierta. Ricardo, ¿vos pensaste ayer en la última carrera de San Isidro? ¿Qué ibas a lograr? Porque membresía no estaba en tus planes, ¿no? Acá estamos viendo la carrera. ¿Y qué sentiste en ese momento? Cuando ya, ahí ya más o menos, palpitabas que ibas a ganar. Bueno, yo hablé más temprano con Marcelo. Y yo pensaba que membresía tenía chance. Pero era una carrera brava. Porque era una yegua que corría contra los caballos, contra los machos. Entonces, siempre es una carrera difícil. Pero era una yegua que tenía chance. Ahora, cuando cruzaste el disco primero, ¿en qué pensaste? Lo primero, en tu papá, ¿en qué pensaste? No, bueno, pensé que llegué a la 10.000 carrera. Que habías ganado. Eso fue la primera cosa. En los 200, yo vi que la yegua venía con buena acción. Y dije, bueno, voy a ganar. Y entonces, yo leí todo para que llegase a la 10.000, ¿qué fue ahí? Y ya cuando volvías, ahí empezaste a darte cuenta que era la... Sí, la verdad, sí, la verdad que me puse a pensar y, como ya dice acá, me puse a pensar y... Tantas carreras, no sé. Ya tengo explicada. No, no tengo, no sé, a mí propio, no sé cómo explicar. ¿Cómo influyó Rubio B dentro de esta etapa, de esta última etapa, como para reafirmar todo? ¿Fue oportuno el cambio? ¿Qué significa Rubio B en tu etapa profesional? Bueno, Rubio B hoy, para mí, son las personas más importantes acá en Argentina. Fueron las personas responsables que me trajeron acá, que confiaron en mí y, bueno, para mí Rubio B hoy es todo. El suceso que tengo, debo mucho a ellos también. Seguro. Entonces, y a mí, yo fico contento por estarmos andando bien, porque es una caballería que investe mucho, tiene muchos caballos. Hoy están haciendo un campo y yo pienso que daqui a más un tiempo va a ser uno de los campos más importantes de Argentina. Yo no tengo duda alguna de eso. Marcelo, te que... Marcelo, vamos a despedirlo a Ricardo porque queremos, sobre todo, agradecerte muchísimo. Vos tenés compromiso esta tarde de monta, trabajaste a la mañana y, sin embargo, te hiciste un tiempo para venir con nosotros. Y la verdad que te lo agradecemos muchísimo porque queríamos tener la posibilidad de ser los primeros en verte. Así que muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por me dar la oportunidad de estar acá y gracias a ESPN, que para mí es un honor y un placer estar acá con ustedes, que aparte son grandes amigos. Seguimos con la revista de Turf Argentina. En instantes, las mejores carreras de la semana desde el hipódromo de San Isidro. La magia del Turf comienza aquí. A las vacaciones. La Heineken Cup se juega en vivo por ESPN. Por la quinta fecha, el Estat francés no puede dejar escapar más chances si quiere pasar de ronda y recibe al Bristol, líder del grupo 3. Este viernes a las 17.55 en vivo por ESPN. Los estoy invitando. Mejor dicho, los estamos invitando, ella y yo, para compartir simplemente el fútbol. Ya saben que van a encontrar las mejores biografías, los mejores jugadores, las mejores historias, la música, todo el fútbol. Eso es, simplemente el fútbol aquí en ESPN. No me falle, los espero. Simplemente fútbol con Quique Wall. Todos los viernes a las 22 por ESPN+. Todos los lunes entra en ESPNDeportes.com y encontrate con la columna de Carlos Bianchi. Sí, el Virrey analiza el fútbol argentino, sudamericano y mundial desde su particular y original punto de vista deportivo. Además, todos los meses, conectate en vivo con Carlos para preguntarle todo lo que querés saber de fútbol. Ahora, Carlos Bianchi, que está en ESPN Deportes, el topo. Continúa el fútbol de Italia por ESPN e ESPN+. Por la 18ª fecha, el Catania recibe en su estadio a la Juventus, que busca su cuarto triunfo consecutivo. Este sábado a las 17.25 en vivo por ESPN+. Cuarta carrera del viernes 4 de enero en el hipódromo de San Isidro. Se enfrentaron perdedoras, por supuesto, de la nueva generación, sobre la distancia de mil metros. Con el número 6 van a identificar a Guzgar, la clásica chaquetilla del Estuta Aras Orillas del Monte, que largó no muy bien, es más que dos de las últimas, y poco a poco fue ganando terreno por mitad de cancha hasta imponerse con gran solvencia por cuatro cuerpos. Pertenece a la primera generación del padrillo Brancucci, que reside precisamente en Aras Orillas del Monte, y sin duda dejó gran impresión, no solamente por la forma en que ganó el tiempo que empleó 55 segundos 41 centésimos, sino porque Rodrigo Blanco la vino conteniendo durante la mayor parte del recorrido, y a la hora de correr, realmente fue una máquina muy buena abrazada para Aguzgar, una definición donde llegó con toda su fuerza e indudablemente tiene gran futuro. Ganó Aguzgar, segunda es princesa, tercera cámara oculta, debutó ganando el eje de Brancucci, Agua Real, criada en el Aras Orillas del Monte, pertenece al Estuta Orillas del Monte, y es entrenada por Carlos Daniel Echechuri. La verdad que ganó muy bien, una autoridad bárbara, y un poquito de ventaja en la alargada, pero yo creo que es del debut nada más, y la verdad que impresionó. ¿Andaba bien? Sí, anduvo siempre bien, y la verdad que a mí me gustaba mucho. ¿Cómo son los Brancucci? Es la primera generación. La verdad que yo estoy muy contento, ojalá que sean todos como esta, y no, no, la verdad que estamos contentos, son caballitos dóciles, tienen mucha clase, y estamos ilusionados. ¿En la perspectiva de distancia, cómo lo ves moverse? No, no, yo creo que van a andar muy bien. Esta yeguita dio precocidad, ¿no? Tiene el hermano que corre la recta, yo creo que más que nada por eso, pero va a ser una yeguita que va a correr más distancia, y los otros que tenemos ahí andan bien, andan muy bien. Yo creo que vamos a tener un buen año. En la sexta carrera de la misma reunión, en el especial Baby Melody, sobre 2.000 metros, se enfrentaron ganadores de una y dos carreras. Todo fue otra vez para las yeguas, porque en este caso, con el número 6, perdón, con el número 2, vemos a Bass, y la monta de Adrián Gianetti. Vino durante todo el desarrollo, quinta, sexta, digamos, en el medio del pelotón, con un pelotón que se desgranó bastante, o sea que no venía muy cerca de los punteros. Pero van a ver ustedes lo que va a suceder en la recta final, va a correr de menor a mayor, acá la vamos a ubicar a Bass, que tuvo una virtud muy grande. Siempre vino muy cómoda, fíjense, abierta, acá ya había entrado última, pero a la hora de correr, a pesar de que eran 2.000 metros, desató una tropezada realmente imparable para todas las que venían adelante. Va a triunfar por un cuerpo y medio, empleando un tiempo de 1.5925 centésimos, que fue excelente por todo concepto. Miren ustedes de qué manera remata la carrera. Es verdaderamente una máquina, va a sacar de acá el disco, que habría 200 metros, un cuerpo y medio. Si hubiera sido más distancia, hubiera ganado por varios cuerpos. Ganó Bass, segundo del Galáctico, tercero Aloha Bird. Esta fue la tercera victoria en 8, carrera diputada por la hija de Pierre Price y Barnina, criada por Bulines, Sociedad Anónima, pertenece al Estud API y es entrenada por Agustín Pavlovsky. Esta es la alargada de la carrera más importante del pasado viernes, es el clásico General Las Heras de Grupo 3 sobre 1.400 metros, donde Ibea gran interés en ver a la invicta, a Prika. Falero colocó adelante precisamente a la yegua que había concitado el interés de todos los aficionados, porque, por supuesto, se trata de un animal trascendente, vino marcando el desarrollo sin ningún tipo de apuro. Falero la mantuvo siempre contenida y arriba se va a distanciar hasta llegar con nada menos que 6 cuerpos de diferencia sobre Zastras. Una victoria que, digamos, tiene el agregado de un tiempo de 1 minuto a 20 segundos, 74, que fue lo mejor de la tarde. Una yegua absolutamente importante, que mantiene su título de invicta, pero a la que, sinceramente, con vistas del futuro, va a ser muy difícil de destronar, porque llega corriendo, marca el ritmo, realmente fue un espectáculo, Prika. Ganó Prika, segunda Zastras, tercera Pure Talent. Se mantiene invicta en 6 presentaciones la hija de Sao Benjelo y Gold Rule. Criada en el Aras, Don Arcángel, pertenece al Estud Vacación y es entrenada por Juan Bautista Udaondo. Es una yegua, la verdad, que de una capacidad corredora importante, con mucha velocidad. Y, bueno, la verdad que no nos extrañó que hubiese ganado como ganó, porque la yegua trabaja para hacer esas cosas. Ahora la idea es ir a la carrera de la milla, que es llevando a poco la distancia, creemos que va a andar bien. A Pablo le gustó mucho el otro día el final, me dijo que el final fue lo que más le gustó. Así que, bueno, la yegua fue una idea del propietario de Pablo Zabaleta de incorporar nuevas líneas al Aras. Entonces, se buscó en el Aras Don Arcángel un Aras de una calidad genética impresionante, sumado a una crianza, que le abren las puertas a todo el mundo, nos abrió a nosotros. Tuvimos la posibilidad de ir, elegir, elegimos dos. La otra es otra, Sao Benjelo, que ganó tres carreras y seleccionó, y está de madre. Y, bueno, y salió esta, pero la verdad que un Aras que, si te fijás, el aporte genético que tiene es impresionante. O sea que, fuimos a buscar ahí para incorporar nuevas líneas, frica. En instantes, la actualidad del Tour y el clásico enero desde el hipódromo de San Isidro. Siempre buscando la perfección en la crianza. a las vacaciones. La actualidad del Tour Continúa el fútbol de España por ESPN. Por la décima novena fecha, el Athletic Bilbao se enfrenta al Sevilla, que busca su tercer triunfo consecutivo. Este sábado a las 18.55 en vivo por ESPN. Se trata de lanzarte. Se trata de que nada te detenga. Se trata de volar sin alas. De elevarte. De vencer tus miedos. Se trata de saborear cada giro. Cada golpe. Se trata de disfrutar cada instante hasta el fin. Y si en tu camino te conviertes en el mejor del mundo, es porque desde el principio lo fuiste. X Games. De eso se trata. X Games. X Games. Esta es la largada del Clásico de Enero, que fue la prueba más importante del pasado miércoles 9 en el Hipódromo de San Isidro. Por media cancha ven con la chaquetilla del Estudar Alapón, blanca y marrón, a Jorge Ricardo con Ricitos, un cotejo donde en lo previo aparecía como principal enemigo de Ricitos la Monroe, que, digamos, era la que tenía mejores antecedentes. Pero venía de ganar muy bien Ricitos, entonces Jorge Ricardo no quiso tener ruidos molestos, la vino conteniendo durante prácticamente la mitad del desarrollo. Fíjense que viene adelante sin sacar demasiada ventaja. ¿Cuándo se lo propone el piloto brasileño? Ahí sí, saca la fusta, la exige, se apila sobre la cruz y, en definitiva, se termina la carrera. Le va a ganar por dos cuerpos y medio a la Monroe, empleando 54 segundos, 87 centésimos. Siempre había bajado 55 esta yegua en la oportunidad de haber ganado. Y ahora repitió la jugada. Ganó Ricitos, segunda a la Monroe, tercera a Hielo 3. Esta fue la cuarta victoria en 11, carreras diputadas por la hija de Lode y Trenza de Oro. Criada en el Aras de la POM, pertenece al Estud, la POM, y es entrenada por Juan Carlos Echechuri, hijo. El sábado tuve la grata de debutar como cuidador. Y bueno, por suerte debutamos ganando con una chiquita que cuidamos ahí, con buenas noticias. Tuve la grata de debutar y ganar. La suerte va. Un placer. La verdad, una emoción impagable, ¿no? Mariano, contanos la sensación de ir a pesar, de esperar al joque, de ensillar. Y bueno, ya desde que entré y firmé ya, la verdad que cambió todo. Me puse nervioso, ansioso. Después nada, la redonda, la yegua me ayudó muchísimo, hizo todo bien. Una yegua que desde que la puse de vuelta me ayudó muchísimo. Siempre con unos dramas, pero me ayudó muchísimo. Bueno, yo que Jorge me ayudó muchísimo también. Y bueno, nada, después Jorge le dije que haga lo que sea, lo que él sabía que hacer, la conoce bien la yegua. Y nada, el fin de la carrera que andaba muy bien. ¿Cuándo acusó? La verdad que me sabió bastante, griteó bastante, Marcio. La verdad que griteó bastante. Estoy medio afónico todavía de los gritos que pegué el sábado. Doctor, ¿cuál es la razón por la cual está luchando acá? Luciano, ¿cuál es la razón del tuyo viaje a la Argentina? Porque yo siempre he habido pantines esters, franceses, chilenos. Y ahora le digo, voy a andar a ver en Argentina si hay un pantino bueno. Bueno, a él le corrieron siempre jockeys extranjeros, chilenos, franceses. Y ahora decidió venir a buscar un jockeys argentino que corra para él en Italia. ¿Cuál es la razón fundamentalmente de buscar en Argentina? ¿Por qué hay celto Argentina? Porque pienso que sea una nación que debería ser de pantines buoni. ¿Has visto algún pantino argentino en Italia? Sí, claro, lo he visto. Era un pantino muy bueno y era de primera categoría. Después he ido a la vez, va bien. Y ahora, como yo estaba en Brasil, dije, ¿vengo a andar a ver en Argentina en pantines? Bueno, sí. Dice que pensaba que en Argentina era un buen jockey. Se vio correr a caro en Italia, que parecía que hizo una muy buena campaña en Italia. Y bueno, estaba en Brasil y dijo, bueno, prefiere ir a ver a Argentina en algún jockey para llevarlo a Italia. Los hechos y protagonistas de la semana llegan a usted por cortesía de Aras Vacación. Largaron el gran premio José Pedro Ramírez. Grupo 1 en la escala internacional, Copa El País. Hace correr por el lado de la ciudad número 5. Relento lo sigue por el lado de la ciudad del competidor. Número 13, Aristóteles. Tercero viene corriendo por el medio del 10. Cuarto ubicación por el lado de la ciudad del 14. Blasti cruza en el espejo por primera vez. En el codo del ferrocarril por el lado de la ciudad número 5. Relento continúa ahora con medio cuerpo de ventaja. Lo sigue por el lado de la ciudad del Blasti. El competidor número 14. 24, 91 los primeros 400. Mejora por medio en busca del puntero. El competidor número 13, Aristóteles. Pasa la cuarta ubicación por el lado exterior. El competidor número 12, Go to Report. Más atrás viene avanzando el competidor número 6, Gurú. Han cuerpo y cuarto los palos. El competidor número 7, Tifón Planet. Van a ingresar recto puesta. Van a la última milla de la competencia. Primeros 850 con 65. El 13, Aristóteles. Mantiene medio cuerpo de ventaja. Lo encima del competidor número 14, Blasti. Tercero de los palos viene corriendo el competidor número 5, Relento. Cuarto a dos cuerpos y medio en línea. Por el lado exterior el 12, Go to Report. Por el medio competidor número 10, Rob Atcott. A tres cuartos del cuerpo gana por 10. Juntos de los palos el competidor número 6, Gurú. Por el lado exterior el competidor número 11, Rapuntín. Por el medio viene corriendo el competidor número 7, Tifón Planet. 1'15, 71 para los primeros 1.200. Y hay lucha en la vanguardia. Se filtró por el lado interior número 5, Relento. A su costado, estribuemos el 13, Aristóteles. Cabeza, cabeza. A la tercera ubicación, a tres cuartos del cuerpo. El competidor número 14, Blasti. A medio cuerpo los palos el 10, Rob Atcott. A tres cuartos del cuerpo mejor el 12, Go to Report. Se arrima por el lado exterior el 9, Canis Andín. Espectante de la medio viene corriendo el competidor número 6, Gurú. 1'40, 76, la primera milla. El 5, Relento. Las cabezas, ventaja los 7, 13, Aristóteles. Tercero por el lado del otro, Go to Report. Y acá vemos a Rob Atcott que fue conducido en forma excepcional por Carlos Méndez. Porque lo trajo siempre pegado a los palos en una cuarta colocación, un mil lejos de los punteros. Y a la hora de la definición lo hizo guapear. Observen ustedes cómo viene avanzando por media cancha, nunca alejándose demasiado de los palos. Ahí lo exige el animal guapea porque indudablemente tiene clase. Y va a ganar un José Pedro Ramírez realmente histórico. Por dos razones. Primero, de alguna manera por el fracaso que tuvo Gurú Report motivado por problemas físicos. Y segundo, por esta demostración de guapeza y de calidad por parte de su yo, Carlos Méndez. Ahora su vacación. Contame, contame cómo la vivieron. Pensando, viste, vos vas a ver lo que es esto. Y yo no, es una cosa por él, para que sepa lo que es esto. ¿Soñaba con el Ramírez? Mirá, el primer Ramírez, yo he estado segundo y tercero y primer, y nunca entré primero. Mi hijo entró primero. ¿Te das cuenta? Es una gran satisfacción. Qué buena herencia, ¿no? Como los de perro que tiene. Felicitaciones. Nos acercamos un minutito hasta Junior, que está siendo también felicitado por mucha gente. Junior, vení, contame. Junior, vení, contame un minuto lo que está sintiendo. Vamos con todos los socios, no lo podemos creer. Arrancamos en abril con el caballo y ahora nos dio esto. Estamos de capa. Con los nerviosismo, la espera. Y con este resultado, no lo creemos. Lo gritaron a los manos poderes. No podemos más, la verdad. Auspicio, los hechos y protagonistas de la semana. Aras, vacación. En instantes, las mejores carreras de la semana desde el Hipódromo de La Plata. La revista del Tour Argentino se repetirá el viernes 11 de enero a las 0 horas y a las 10 de la mañana. Nos impulsa la pasión por el sangre pura de carrera. Aras, vacación. Los estoy invitando. Mejor dicho, los estamos invitando, ella y yo, para compartir Simplemente Fútbol. Ya saben que van a encontrar las mejores biografías, los mejores jugadores, las mejores historias, la música, todo el fútbol. Eso es, Simplemente Fútbol aquí en ESPN. No me falle, los espero. Simplemente Fútbol con Quique Wall. Todos los viernes a las 22 por ESPN+. En los últimos días se concretó el acuerdo entre Julio César Méndez y la caballeriza Laviznaga para que el excelente jockey uruguayo sea monta oficial durante un año de esta importante caballeriza argentina. También digamos con respecto a Julio César Méndez que viajaría durante el mes de marzo para correr a la Tensi en el Meeting Internacional de Dubái. Todavía no está definido si la Tensi correrá el derby o el classic de esa importantísima serie, pero lo concreto es que Julio César Méndez estará en la conducción de su caballo, de la Tensi. Vamos a ver, antes que nada, las carreras de La Plata. Lo más importante de esta semana fue la victoria de Meneo en el Handicap Diario La Nación. Aprovechó 51,5 kilos en su montura la conducción de Andrea Marinias y se impuso con autoridad en este Handicap del pasado martes. Veremos también la victoria de Top Winner, el hijo de Tactical Advantage, que ganó el especial Santiago Luro. Pero antes que nada, veamos de qué manera el potrillo Bignes Emperor hizo suyo el especial Iniciación el pasado jueves en el Hipódromo de La Plata. Y esta es la alargada, precisamente, este especial Iniciación. Con el número 4 aparece Bignes Emperor y la monta, por supuesto, de Jorge Ricardo. Decimos, por supuesto, porque fue el piloto brasileño a correrlo a La Plata con la capacidad de siempre. Acá lo vemos en la segunda colocación, pero ya dominando la carrera. Digamos que era mil metros, pero con codo, que es un desafío interesante para los animales de dos años. Se va a poner cómodo arriba, va a terminar ganando por dos cuerpos y medio sobre casual leader, empleando 59 segundos, 80 centésimos, que es un tiempo realmente muy bueno. Muy tranquilo aparece en este momento Jorge Ricardo, ya tenía prácticamente la carrera ganada. Seguía con la misma fuerza el hijo de Emperor Jones y arriba, reiteramos, va a estar muy cómodo, se va a imponer con mucha facilidad, dejando abierta la puerta para ser una de las figuras en el primer semestre. Porque, por lo menos en La Plata, ganó con mucha solvencia y en un tiempo, volvemos a repetir, que fue excelente. Ganó Vignas Emperor, segundo caso al líder, tercero, Everpeace. Esta fue la primera victoria en dos carreras diputadas por el hijo de Emperor Jones y Gran Bijú. Criado en el Aras, firmamento, pertenece al Estud La Claridad y fue presentado por Edmundo Rodríguez. Este otro patrillo bueno, Marcelo, entró segundo acá en la de precoces y salió cinco días, corrió en La Plata, una carrera de mil metros, de codo y ganó bien, ganó bárbaro. Este otro patrillo también que para mí va a estar ahí peleando con los mejores. Como este? También, panso, tranquilo, no rode para nada. Yo pienso que va a ser un calcio que es bastante útil. ¡Vamos! 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 Estamos viendo la alargada del especial Santiago Luro sobre 1200 metros, que fue una de las pruebas importantes del domingo 6 de enero en La Plata. Con el número 6 y adelante, por supuesto, vemos a Top Winner. En este caso, la hija de Tactical Advantage vino marcando durante todo el desarrollo del ritmo de la carrera. Va a terminar ganando en 1'11'59 por dos cuerpos y con una monta, en este caso, Anselmo Zacarías, que tuvo el buen tino de guardarle un resto en el codo. Fíjense cómo no tiene ningún problema ante el asedio de la número 8, Bendita Odisea, que va a ser la que la va a escoltar en la definición. Acá se mantiene un cabeza a cabeza, pero no con ritmo demasiado vertiginoso, 400 en 25 segundos no es nada especial. Y cuando ingresan a la recta final junto a los palos, Zacarías saca una ventaja que ya va a resultar indescontable precisamente para Bendita Odisea. Habían pasado 800 en 47, 77, mantiene a raya a sus rivales. Fíjense la postura de Zacarías hasta este momento. Recién ahora se echa sobre la cruz y saca esa ventaja de dos cuerpos. Ganó en muy buen estilo con un muy buen trabajo de Zacarías. Ganó Top Winner, segunda, Bendita Odisea, tercera, My West. Cuarto triunfo en 28 presentaciones de la hija táctica, la Advantage y la Certa. Criada en el aras de la POM, pertenece al Stutt, el Cartujo y es entrenada por Eduardo Romero. Y esta es la alargada de la prueba más importante del martes 8 de enero. Se trata del Handicap Diario La Nación sobre 1400 metros. Aprovechó su bajo gravamen, la carrera estaba estructurada como Handicap. Meneo con el número 2 en el mandil que tuvo en Andrea Marinas una buena conductora porque precisamente a sabiendas de que iba muy liviano Meneo, la puso ahí prácticamente sobre la carrera. En la recta final va a hacer pesar esa diferencia de kilos. Abril en París, que fue el que entró segundo, corría con 56 kilos. Meneo con 51 y medio. Y acá pesaron los kilos sin ninguna duda porque se va a poner muy cómodo arriba el hijo de Petit Pousset que va a sacar tres cuerpos de ventaja echando un tiempo de 1.22.96 centésimos. Un Handicap que favoreció indudablemente en lo que hace al peso Meneo pero respondió el caballo y respondió Marina. Ganó Meneo segundo abril en París, tercero Montelú. Esta fue la cuarta victoria en 12 carreras disputadas por el hijo de Petit Pousset y Melenuda. Criado en el Aras, el Turf pertenece al Estud Renan y Diego y es entrenado por Cleber Sanguinetti. En nuestro próximo bloque, un informe especial sobre los cotejos finales de la Copa Precoces desde Palermo y La Plata. Se trata de lanzarte. Se trata de que nada te detenga. Se trata de volar sin alas, de elevarte, de vencer tus miedos. Se trata de saborear cada giro, cada golpe. Se trata de disfrutar cada instante hasta el fin. Y si en tu camino te conviertes en el mejor del mundo, es porque desde el principio lo fuiste. X Games, de eso se trata. Continúa el fútbol de Italia por ESPN e ESPN Más. Por la décimo octava fecha, el Catania recibe en su estadio a la Juventus, que busca su cuarto triunfo consecutivo. Este sábado a las 17.25 en vivo por ESPN Más. ESPN Deportes.com se renueva para mostrarte mejor todo lo que a vos te interesa del deporte internacional y local en un mismo sitio. Visita los blogs y las columnas de nuestros especialistas. Escucha ESPN Radio en Rivadavia en vivo y seguí cada edición diaria de ESPN Deportes.com Sports Center. Participá en los foros, los concursos y no dejes de mirar las galerías de fotos. Entra ahora en ESPN Deportes.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno de los hechos más importantes que se produjeron al final de la temporada del año pasado, en 2007, fue sin duda alguna de las finales de Precoces, porque van escalonando un ranking incipiente, donde tiene que ver mucho la velocidad, por supuesto, de la precocidad de los animales que van a desarrollar su campaña a través de este año 2008. Por eso, les vamos a mostrar las finales de La Plata y Valer. Y acá tenemos a no tan santa en La Plata, que realmente dejó una impresión inmejorable. La hija de Slujín Fili le ganó por seis cuerpos a Capricho Hei, empleando un minuto dos segundos cuarenta y nueve centésimos. Muy ligera hasta el momento, no tan santa, y promete ser sin duda una de las grandes protagonistas para este año. Freddy, contanos un poco cómo llegó una tan santa a Rincón de Piedra. Mirá, fuimos al remate especial de Bullrich para la Copa Bullrich, la eligió NM San Millán, dentro de un lotecito de producto que compramos en la Copa, porque nos gustó el proyecto de Tony y su gente, y es una patranca que se puso rápido. Entonces, debutó en San Isidro, el mismo día que debutamos un potrillo, tuvimos la suerte de ganar, y ella entró tercero, pero no lo dejó muy conforme al cuidador, y entonces, sobre la marcha, anotó la de Precoce de La Plata, ganó en buena forma, y después, contra los machos, repitió de la misma manera. Freddy, cuando uno compra, ¿apunta a participar de las carreras de Precoces, o va especulando, viendo, observando con tranquilidad? Generalmente, cuando uno compra antes del mes de junio, es con vistas a terminar la doma hasta el medio de agosto, y llegar a las primeras carreras. A veces los caballos son los que mandan, no es uno el que se pone, el cuidador es el que... los profesionales, y el caballo son los que deciden lo que va a suceder en cada caso. En este caso, se puso rápido, se dio una potranja muy corredora, de una gente, la verdad que, de una enorme calidad humana, como lo es Córdoba, y estamos contentos. Lestejamos temprano. Lestejamos temprano. La cuestión es que, en la actualidad, a lo que se le da mayor trascendencia, a lo que más busca el público, porque así lo exige la competencia, es la precocidad. Es decir, que el objetivo está puesto en lograr precocidad, y si bien hasta hace relativamente poco tiempo, yo consideraba que la precocidad se encontraba en antagonismo con el fondo, con la distancia, en realidad fue la ciencia médica veterinaria la que me dio los argumentos, y los fundamentos que me convencieron de que no era así. El veterinario me planteó un plan, me planteó una tarea a desarrollar, de bastante largo aliento, de medio aliento, como para poder lograr precocidad, en animales que en definitiva, iban a llegar al fondo. Nosotros hemos logrado, precocidad con algunos padrillos, que no tenían un alto índice de precocidad, incluso algunos de ellos que había servido en Estados Unidos, sin lograr, si bien había dado muy buenos ganadores, y muchos ganadores, no habían sido precoces. Y con la aplicación de estos sistemas a los que estoy haciendo referencia, se logró eso con Estés, que era un hijo de Damascus, y Fler Paz, una propia hermana de Bucarú, se logró esto, y lo hemos logrado ahora también, por ejemplo en esta temporada, con hijos de un padrillo, que si bien da precocidad, porque ha dado muchos ganadores de dos años, nunca había dado ganadores en los 800 metros, y prácticamente no los había dado en los 1000 metros, los había dado recién en el mes de abril o mayo, cuando se empieza a correr la media distancia. Marquitos, ¿a qué hace referencia Marcos, con respecto a la sanidad, para esta precocidad? Bueno, cuando nosotros preparamos los caballos, principalmente para una venta, o no sé qué, por ahí, con el tema de planear, de este plan, digamos, de poder tener los potrillos, para que puedan estar corriendo, en este momento, por ahí atentamos un poco contra el estado, que se ven los caballos en los remates, que por ahí están pasados de kilos, pero la idea es esa, o sea, con un plan alimenticio, más sanitario, acorde a cada etapa de desarrollo, acompañarlo con un plan también de ejercicio, es lo que te digo, por ahí los caballos no llegan, en un estado de gordura, pero sí en un estado más atlético, con eso vos podés llegar a correr temprano, y con caballos, que por ahí es lo que decía, con caballos que no son de sangre precoces, y que pueden llegar después al fondo. Y esta es la final de la Copa Precoces en Palermo, South Royal, perió durante toda la carrera, con sus rivales, para imponerse claramente sobre el final, por un cuerpo sobre Bignes en Perón, empleando un tiempo de 44 segundos, 38 centésimos, dejó también muy buena impresión, South Royal, que mostró gran velocidad. El caballo ganó bien, en el sentido que en el final se puso cómodo, tuvo esa largada que le tocó la largada a uno, salió un poco frío, de a poquito se iba poniendo el caballo, pero tanta clase tiene que sorbió todo eso, porque primero iba a entrar entre medio de la de firmamento, y te tenía por adentro, y después saqué para el otro andar y ver más afuera, y después casi se me juntan, y igual pasó el caballo, y pasó del largo, cuando lo huasqué, el caballo arrancó. Había dejado gran impresión en el debut, en la clasificatoria. Sí, había ganado bien el caballo, había andado bien también, en la pasada, en la partida final, el caballo había quedado muy bien, y había venido bien ese debut, y bueno, ahora cuando se suban la distancia, yo creo que le va a venir mejor. ¿Cómo se vive la Copa de Precoces? ¿Qué expectativas tienen los propietarios, Toni, Coco, todo el equipo? Bueno, todos apuntan, cuando compran los potrillos, apuntan a esta carrera, ¿no? Ahora hay que ver si el potrillo ayuda a llegar a esa carrera o no, ¿no? Porque si no, si uno lo esfuerza un poco, y ve que el potrillo no va, o sea, retrocede, ¿no? Hemos retrocedido con unos cuantos que no han llegado por tratar, o sea, han tenido algunos problemitas por tratar de llegar a esta carrera, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo hace eso, de primero ver si el caballo te dice, no, si puedo correr o no. Estas carreras importantes, con buenas recompensas, son un buen motivo para atentar. Seguro, seguro. Está esta, después está la otra que viene, la Copa Bullrich, también que esa es un poco mejor, Pues son 1.400, tiene más tiempo para la preparación, es totalmente distinta la carrera de 1.400 a esta 800, ¿no? Acá hay que sacarle punta lápiz para poder estar ahí prendido, ¿no? Pero que entretenidos todo el año, ¿no? Tenemos la de Precoces, después la Copa, después ya arranca. Sí, yo tuve la suerte ese día de ganar la de Precoces, de 800, después gané con la otra de 2.500, o sea, de 800 salte a 2.500, o sea, que es divertido, ¿no? Es bastante divertido todo esto, todo el mundo del turfo, o sea, todo el año, ¿no? Porque empiezas con de 800 y ahora vamos subiendo. Cuesta buscar el momento de irse a vacaciones, porque siempre hay algo. Y siempre a veces estás esperanzado, o estás atento más que todo, ¿no? A ver cuáles son las fechas de... Y pidiendo, por favor, cuáles son las fechas de los clásicos, para poder sacar los pasajes, la vuelta, más de todo, ¿no? Ya venimos con las mejores carreras de la semana desde el Hipódromo Argentino de Palermo. La Heineken Cup se juega en vivo por ESPN. Por la quinta fecha, el Estad francés no puede dejar escapar más chances si quiere pasar de ronda y recibe al Bristol, líder del Grupo 3, este viernes a las 17.55 en vivo por ESPN. Se trata de lanzarte. Se trata de que nada te detenga. Se trata de volar sin alas. De elevarte. De vencer tus miedos. Se trata de saborear cada giro. Cada golpe. Se trata de disfrutar cada instante hasta el fin. Y si en tu camino te conviertes en el mejor del mundo, es porque desde el principio lo fuiste. X Games. De eso se trata. Continúa el fútbol de España por ESPN. Por la 19 fecha, el Athletic Bilbao se enfrenta al Sevilla, que busca su tercer triunfo consecutivo. Este sábado a las 18.55 en vivo por ESPN. Primera carrera del sábado 5 de enero. Se enfrentaron animales de dos años sobre la distancia de 900 metros. Identificamos a Dona Delia con el número uno, la monta de Jesús Medina. Una prueba donde vino siempre en el fuego la hija de Roy. Y como siempre ocurre para los animales que darán junto a los palos, van buscando un lugar apropiado para salir precisamente de ese lugar. Acá ya la puso por media cancha a Dona Delia, que va a ir dominando palo latinamente hasta ganar por un cuerpo sobre Star Bloom, empleando un tiempo de 52 segundos, 56 centésimos. Una victoria interesante, porque tuvo que esforzarse en los primeros metros, y arriba, más allá de lo que dice el cuerpo que sacó, llegó bastante cómoda la hija de Roy, que indudablemente, y como precisamente buena hija... ... ... Gracias.